Hola chicos Bueno, vamos a seguir aquí Y vamos a empezar ya Vamos a abrir nuestro personaje Cerrar esto que tengo por aquí Y vamos aquí, que vamos a crear unas variables que nos hacen falta Vamos a crear una variable Y esta va a ser la salud De nuestro personaje Esta va a ser Tipo Proat ¿Vale? Vamos a crear otra Para eso le vamos a dar aquí Y doble O sea, duplicate Y esta va a ser Hambre Salud, hambre Y otra más Que también va a ser de la misma clase Le damos otra vez duplicate Y así queda menor Y esta va a ser ¿Vale? Bien Vamos a guardar esto y ya Nos podemos ir de aquí Esto lo podemos cerrar ya Que ya no nos vale para nada ¿Vale? Estas son imágenes Que he descargado Estas imágenes Y muchísimas más Os voy a dejar un link En la descripción de este vídeo Para que podáis descargarla Es un link Además os lo voy a enseñar en la página Esta es la página ¿Vale? Pngwink.com Y está aquí todo gratuito ¿Vale? Aquí he buscado yo De todo ¿Vale? Arco Armas Armario de armas HBC Aquí he puesto yo De todo Pero voy a buscar Por ejemplo No sé Por ejemplo Diálogos ¿Vale? Para diálogos ¿Veis? Todo en png ¿Veis? Para diálogos Por ejemplo Fijaros Esto tiene Montonazos Y tiene además Una calidad Muy, 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 muy buena Voy a buscar Por ejemplo No sé Cosa de juegos Bueno Voy a poner juegos A ver lo que ¿Veis? ¿Qué persona hay? Lo bueno que tiene esto Que No hay que escribirse Ni nada ¿Eh? Aquí no te dice Ningún sitio O sea que se pueden utilizar Todas las imágenes Para todo Porque aquí nunca Te dice Ningún sitio Que no la utilicé Para nada ¿Vale? Por ejemplo ¿Veis? Fijaros aquí Para Para los juegos ¿Eh? Con las barras De vida Y todas las cosas Estas Que bien ¿Veis? Pues hay Montones de glases Y ya que estamos aquí En la página Esta Para los que quieran hacer Por ejemplo Un juego Un juego Que necesite Las cartitas Estas Que eso Fijaros que Si queremos Por ejemplo En Frutas Por ejemplo Esto Frutas Vamos a A coger Y no van a hacer falta A nosotros Porque Tenemos El proyecto Este Que estamos trabajando Necesitamos De frutas Y frutas Bastante reales ¿No? Pues fija por ejemplo El mango Este como es ¿Eh? Y la fresa ¡Oh! ¿Eh? Esto que tengamos aquí Las letras Esta no tiene nada Que ¿Eh? Fijaros Que cosa más bonita Más bien hecha ¿Eh? Para poder descargarlo Todo Además Mira Precisamente Estaba buscando Yo esto ¿Eh? ¿A la rodada Es que había Unas Unas plantas Allí Que decía Pues ahí Le vendría bien Unas fresas Pues mira Una cereza ¿Eh? Unos arbolitos Que habían Allí Vale Vamos a descargar Por ejemplo Este ¿Vale? Bajamos para abajo Y le decimos Que descarga Y ahora ¿Eh? La primera vez Nada más Porque esto nada más Que sale una vez Ahora le damos aquí Clic Y ahora nos dice aquí La S Le damos a la S La X La E ¿Vale? La E S L Ya no le he dado bien No ¿Vale? Es H N 4 D ¿Vale? Ya la tengo aquí descargada ¿Vale? Voy a abrir Que tengo yo por aquí Mi Carpeta de imágenes Ya tengo por aquí Esta carpeta Que tengo un montón de imágenes ¿Veis? Y lo único que tengo que hacer Es Coger A chicar esta Exacto Coger la imagen esta ¿Vale? Vale Y arrastrarla ¿Vale? Lo que sí os recomiendo Porque todas Cuando las arrastramos Van con el mismo nombre En cuanto las arrastramos Cambiamos el nombre Que es todo ¿Vale? Y le ponemos C C C C Otra cosa Que os iba a decir Esto Por ejemplo ¿Veis? Que tengo aquí De las barras de vida Y de todo esto Un montón Tengo un montón De cositas De estas Que están muy 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 bien Esto Probablemente Lo más seguro Que ustedes Sepáis Como Se saca esto Ya de Bueno Yo voy a coger Por ejemplo Este Voy a coger Nada más Que la cereza Esta El tramo Este Nada más Así que Voy a abrirlo Abrir con Photoshop Si no lo sabéis Os voy a decir Yo como Por lo menos Para el que no lo sepa Ya lo va a saber Como se abre Eso ¿Vale? Bien Bueno Voy a cerrar Vamos a ver Vamos a ver Vale Bueno ¿Veis? Aquí tenemos Bueno Por ejemplo Esto no hace falta Hacerle nada Cuando es una cosa Nada más Lo que hay Pero cuando están Todas las barras Como por ejemplo Las barras De Oh Abrir ¿Veis? Están Esto más grande Bueno Vamos a ver Se me ha cortado El vídeo Vamos a ver Lo que estaba diciendo Bueno Vamos a coger Por ejemplo ¿Qué os digo? Voy a coger este ¿Veis? Y lo voy a abrir Abrir con Photoshop ¿Vale? Entonces Para el que no sepa Veis aquí ¿Veis? Que tenemos Para unos botones Y unas cosas Bastante guapos ¿Vale? Bien Vamos a ver Aquí Aquí arriba Al lado De esta Tenemos Esta que tenemos Que coger Para el que no lo sepa La herramienta Marco rectangular Esta ¿Vale? Bien Aquí cogemos Marcamos Y antes De soltar ¿Vale? Eso Marcamos el marco Y se queda así Ya ¿Veis? Lo que es Esto será Como para una Para poner aquí Una barra vida Por ejemplo Puede valer ¿No? También cosa de esas O un rotulito Cualquier cosa ¿Vale? Marcamos el marco Ahora Ahora nos venimos Esto en el nuevo Photoshop Este de 2018 ¿Vale? ¿Vale? Que había Bueno Nuevo Photoshop El del 2018 ¿Vale? Entonces Ahora nos venimos aquí Archivo nuevo ¿Eh? Nuevo Este me gusta a mí Porque Ya Coge La medida De ¿Eh? Esta no es la La medida Ah no Momento Momento Que no lo he hecho bien Me ha extrañado Porque no es la medida Esta ¿Vale? Al marcarlo Si nosotros ahora Cogemos Antes de crear Un nuevo documento Para este Nos venimos aquí A edición Copiar Lo copiamos Si ahora nos venimos aquí Archivo Nuevo Ahora Si ¿Veis? Ahora me ha dado La medida Que necesito Para esa 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 imagen ¿Vale? Entonces ahora Lo que si Nos tenemos que venir aquí Esto A mí me ha dado Bastantes problemas Porque yo llegaba aquí Veía blanco Negro Y color de fondo Pero si yo no quiero Ni blanco Ni negro Ni color de fondo Entonces Photoshop Tiene el problema De que Aunque aquí Parece que nada más Que están estos tres No Aquí debería de haber Esta barrita Esta barrita Para saber Que hay más Entonces Os ponéis aquí Aquí Y le dais para abajo Que hay más ¿Veis? Estos dos Me han vuelto a mí Loco Y en En YouTube He estado También buscando A ver Donde Coño Estaba El fondo Transparente Este Y no hay Ningún sitio Y al final He tenido que entrar En Google Buscar Para crear Un nuevo documento Con fondo Transparente Y al final Me ha salido Ya Un sitio Donde Donde De seguía Se ha ido Al sitio Y me ha explicado Lo que yo estoy Explicando Esto Posiblemente A lo mejor A ustedes No No lo sepáis Ya Y no No Pero habrá Mucha gente Que lo vea Y diga Ay Eso me pasa a mí O eso me pasa a mí Y me trae loco ¿Vale? Le ponemos el fondo Transparente Y ya está Y creamos ¿Vale? Bien Una vez que creamos No tenemos que hacer nada Ni marcar Ni nada Nada Nos venimos aquí A edición Pegar Y tenemos Nuestro Aces O sea Nuestra imagen Sacada Perfectamente Ya nada más Que para venirnos Archivo Guardar Como Guardar En el ordenador Está en Imágenes especiales ¿Vale? Bien Como yo no lo quiero guardar En PCH O sea Si en PSD Me voy aquí Y busco PNG PNG ¿Vale? Y ahora ya si están aquí Todas mis imágenes Aquí le voy a poner Barra 1 Por ejemplo ¿Vale? Bueno Y guardar ¿Vale? Bien No sé No sé dónde ha sido Dónde me la ha guardado La he guardado Bueno Eso lo voy a ver De seguida Dónde lo he guardado ¿Vale? Aquí lo voy a ver Imágenes especiales 2 Vale Pues ya está Cancelar Imágenes Imágenes especiales 2 Imágenes especiales 2 Y la barra Esto ¿Vale? Barra 1 Y está guardada perfectamente ¿Vale? Bueno Eso nos va a venir bien para Imágenes especiales 3 Por ejemplo Por ejemplo Abrir con Photoshop A mí me hace falta Coger Ya lo tengo marcado Bien Vale Le digo para Es que está Me está estorbando Quiero el ramito este Para ponerlo En los árboles Eso Para crear el material Ponerlo En los árboles O Donde necesitábamos Tener fresa En fresa No Cereza Edición Copiar Archivo Nuevo Ya lo tenemos aquí siempre Nada más que Transparente Crear Edición Pegar Vale Archivo Guardar como Guardar en el Menos más que esto Cuando lo hace uno Una poca de veces Ya se queda Y ya no tenemos Que está cambiando Que es APNG Sino que te lo pone Directamente ya Pero no sé cuántas veces Hay que hacerlo Cereza Vale Y ya tenemos La cereza También Creo que estaba Que lo guardaba aquí Exacto ¿Veis? Ya las tienes guardadas Bueno Pues ya os he enseñado La página Donde podéis Descargarse Esto Y muchas más cosas Ahí hay Todo lo que queráis Es un pedazo De página Aquí ya he puesto Yo también Unas poquitas de cosas Para las barras Vale La he guardado Y cuando empiezan A salir Los letreritos Eso Me está diciendo Reiníciame A ver Si no Después no se me quedan Guardadas las cosas Así que Voy a reiniciarlo En un momento Y seguimos Bueno Ya lo he reiniciado Vamos a ver Voy a coger Mi digit Voy a volver a abrirlo Este es donde teníamos El punterito Y es donde vamos a A empezar a trabajar Con las cositas Que vamos a hacer Vamos a ver En principio Vamos a coger Un progress bar Voy a poner Por aquí Por el medio Más o menos Más o menos así Y bajito Que esté ahí Bien Vamos a coger Las imágenes Ese progrebar Va a ser Va a ser Vamos a poner este Estilo Estilo Y le vamos a dar Este estilo Queda bastante guapo Ya os digo que estos Por lo menos a mi me gusta Este va a ser el de El de la salud Vamos a ver Aquí me falta a mi Para el de la salud Me falta una imagen Y la voy a estar cogiendo ya Que estará por aquí Si no está en el 2 Estará en el 3 Aquí está El corazón ese Este corazón Que se identifica Con el Con la salud Del personaje ¿Vale? Bien Esto si queremos Después se puede Por ejemplo Coger Cogemos otro Le quitamos el color Bueno Incluso Se pone Y aquí se juega Con Con Le damos Por ejemplo Vamos a ver Como es Para cuando Por ejemplo Le queda muy poca vida ¿No? Que el Corazón este Ya este Parpadee ¿No? Este parpadeando En como En blanco y negro ¿Vale? Que da un efecto Muy muy chulo ¿Vale? Bueno Vamos a ver Como tenemos ya Esto creado aquí ¿Vale? Lo que hacemos es copiar Ah bueno Vamos a decirle primero ¿Dónde está? Está aquí en el centro ¿Vale? Bien Esto Les vamos a decir Que también está en el centro Aquí abajo Bueno Ahora Esto Copiamos Vaciamos Lo cogemos Lo ponemos un poquitito Aquí hacia arriba Y ahora Le cambiamos La imagen Por esta amarilla ¿Vale? Bien Vamos a ponerla Que sea el verde grande Esta puede ser Por ejemplo Puede ser hambre ¿No? Hambre Se puede poner Y no sé por aquí Ah sí Está aquí Sacamos el filete O Podemos también Ponerle una pera Lo que queramos Vale Y este si acaso Lo subimos un poquito Para arriba Bien Tenemos hambre Y esta es la salud Bien Correcto Vamos a poner El tercero Copiar Haciar Y a este Le vamos a A ver Y le vamos a poner Este Vale Esto ya ha venido Bien De medida Y esta va a ser La sed Le ponemos La botellita De agua Vale Ya está Y ahora Para que nos quede El tema Este ya aquí Chulo Vamos a coger La imagen Esta La ponemos aquí Ahora veremos Cuando lo pongamos En marcha Ahí abajo Pues jugaremos Ya con la La altura Si está bien En fin Ahora aquí Ponemos El personaje Para eso Nos venimos aquí Y lo ponemos ahí En el Dentro del cuadrito Perfecto Perfecto Se refiere Al personaje Bueno Veamos ahora Este El azul O sea La sed Vale El estilo Este Vamos Vamos a coger La proverbar Vamos a abrirla Y En principio Claro No me gusta Porque Vamos a hacer Una cosa ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía esto? Vamos a ver ¿Cómo era? Estilo La proverbar Era Estilo A la imagen Así Correcto A esto Sí Ahora Cuando la imagen Está llena Exacto Tenemos que ponerle La verde Y me parece a mí Que era Esta La que cogí yo Estilo 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 Lo voy a dar Filt Imagen verde Ahora ¿Veis? Perfecto Ahora sí Y lo he hecho un montón de veces ¿Veis? Ahora ya Nada más que Se llena lo que es la barra ¿Veis? Entonces Cuando está vacía Estilo Cuando está Lo que es la Esta vacía Vamos a Vamos a Ponerla Eh Vamos a decirle Que no es Una Que no es un voz Que es una imagen ¿Vale? Lo primero Y lo segundo Esto es En el primero Aquí Y lo segundo En el tinte En la claridad Vamos a ponerlo Más transparente Ahí Que parece ya Que está vacío ¿Veis? Ahí ya Prácticamente Esto teníamos que haberlo hecho Antes de poner estos dos Y no lo hemos hecho ¿Eh? Se hace Esto que estoy haciendo ahora aquí Se hace Antes de crear estos dos Y después de estos dos Le creamos nada más Que Que los colores suyos Esto es el punto Bueno Esto ya está Del bascub Este La imagen llena Sería al contrario O sea Sería incluso Si queremos Vamos a cambiar Primero El voz A imagen ¿Vale? Y segundo El tinte Como ese Es verde Podemos jugar Voy Lo primero que tengo que hacer Es Dejar esto a la mitad Para saber De que estamos hablando ¿Vale? Ahora ¿Veis? Lo dejamos a la mitad Y así sabemos siempre Una cosa y otra De que estamos hablando Bien Ahora Lo que estaba diciendo De esto Esto depende De lo que le demos Nos va a ir cambiando ¿Eh? A azul Bueno, yo lo voy a dejar ahí Ahí también Y si no Voy a coger Y voy a coger Sin color Sin color No Este me da Vamos a ver Estilo Yo estoy trabajando Con este Me gusta más El Jugar con el Con el tinte Me gusta más ahí ¿Vale? Ya cada uno Lo que ¿Vale? Bien Tenemos el vacu Está lleno Y ya está Y ya hay más Así que Le cogemos Le cogemos El porcentaje Vemos cómo está Perfecto Esta es la salud Vamos a ver Vamos a bajarlo O vamos a subirlo En este caso Este es el naranja Nos vamos a venir A lleno Cogemos el amarillo Este El naranja Como sea Volvemos a marcarlo Y hemos dicho Lleno Es este Este es el hambre Bueno Vale Pues mira Casi que me gusta Ahí Ya del tirón Y este amarillo Ahora Lo que hacemos Es que le decimos Que es una imagen Exacto Y le decimos Que el tinte Va Empezamos a ponerlo No No es a este Este vamos a dejarlo En uno Donde estaba Uy Paco Tiene la cabeza Hoy Para atrás Dios Vamos a ponerlo Que es imagen también Correcto Está bien Y ahora Este sí Este Vamos a ir quitándole 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 Correcto Y lo dejamos Más o menos Como está este ¿Vale? Ya Ahí se ve Que ya no hay nada ¿Vale? Y ahora La puedo Progrepar ¿Vale? Del hambre Bien Vale Este también Estaría ya Ahora Este Estilo El vacu Este que hay que poner Clarito El porcentaje Vamos a ponerlo Ahí a la mitad El estilo Este le decimos Que es Imagen Y El alfa Este Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Ahí Así Así mismo Este Podemos cerrarlo A imagen Completa Llena A vida Completa O en este caso El agua Este hemos dicho Que es este La volvemos a marcar Se lo ponemos Y ya Coge la Entonces Ahora Podemos cerrarlo Ya Nos venimos Ya Y está ya Trabando Perfectamente Muy bien Ya tenemos Todos Para ver Cómo nos queda Si tenemos que ponerla La Más fina O más ancha Nada más Y jugar ya con eso Posiblemente Haya que ponerlas Más finas Por lo menos Mi pantalla Creo que Se van a ver Demasiado ancha Bueno Ahora Que es lo que hacemos Por ejemplo Save Nos venimos aquí Ahora Nos vamos aquí Donde pone El porcentaje Aquí Binding Create Binding Vale Ahora de aquí Casteamos El personaje Cast Stop Bp Tierperson Charakter Vale De aquí Perdón Head Player Charakter De aquí Save Head Save Y directamente Punto Se terminó Este Hambre Al porcentaje Binding Create Binding Si nos vamos Aquí detrás Nos ahorramos Tener que estar Escribiendo código Porque En todo Igual Vaciamos Nada más que conectamos Le sacamos Le sacamos Eso sí Este cual era Hambre Vale Le sacamos Hambre Se lo conectamos Y este se lo conectamos Y punto Y ahora Y ahora Nos queda El último Que es la salud El principal Por eso Se queda abajo El último Los demás Los vamos a ir viendo La sed y el agua La sed y el agua Pero la salud va costando Más trabajo de bajarla A menos que nos estén atacando Y entonces será Al contrario Si nos están atacando Los enemigos La salud nos va a bajar Muy rápido Y no la sed Ni el agua A lo mejor no tenemos sed Y estamos muertos Ya Bueno Vamos a ver Porcentaje Binding Create Binding Bien Cogemos Vaciamos Que no sé que he hecho Que se me ha perdido ya lo de Vale Vaciamos Esto también hay otra forma Que es hacerlo Aquí en el event graph Y nada más que tenemos Que arrastrar aquí Una vez Y punto Pero Hay que hacerlo Y hay veces Que se lo huida Y no se hace Esto es salud Bueno Ya está Esto cuando hay Hay que hacer Mucho 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 Código Se viene uno aquí Al event graph Al evento constructor De aquí Saca Cast To BP Terperson Charaster Saca Hace Hace Uno Nada más Vale Head Player Character Es lo mismo Que hemos hecho allí ¿Verdad? Lo que pasa Que ahora aquí Simplemente cogemos Aquí Y le decimos Promote variable Y dice Act Util person Character Ya lo tenemos Guardamos Para el que no sepa ¿Vale? Cómo se hace Ya sabéis Entonces Si tenemos mucho código Que hacer Porque hay muchísimas cosas Que hacer Esto sí Es verdad Está muy bien Porque todo esto No tenemos el porqué hacerlo Simplemente nos traemos Este El head No, perdón El set ¿Vale? Este sustituye a eso Este iría aquí Y este iría aquí Y este iría aquí Sustituye a eso ¿Vale? Entonces lo único que hay que hacer es Bajar Pon set Boom, boom Ya está puesto ¿Vale? Bueno Como no Como ya lo había hecho así Lo voy a dejar así Como estaba ¿Vale? Pero para que lo sepáis Bueno Ya lo tenemos esto Esto Ahora se trata de verlo A ver cómo queda ¿Vale? Ah Va a quedar mal Ya os lo digo ¿Por qué? Va a quedar mal Porque esto Tenemos que ponerlo aquí Que está aquí abajo Así mismo Voy a cogerlo de aquí De la izquierda Mejor Abajo ahí El segundo Ojo Nunca se puede coger uno de estos Por ejemplo Y ponerlo Dice Bueno como está abajo aquí Y coge de barra a barra No 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 Si nosotros ponemos esto aquí Lo que hace es que me lo pone De aquí a aquí O sea La anchura Se la agranda ¿Vale? Por eso tiene que ser así Para que respete su Para que respete su Ahí El anchor Aquí Voy a asegurarme que están todas Y ya No tengo problema Esta barrita que está aquí Toda ahí en el mismo sitio Esta barrita que está aquí Esta también Esto es que en una pantalla chica En un ordenador chico Esto estaría O a lo mejor al revés ¿No? A lo mejor En un ordenador grande En una pantalla grande Mejor dicho En un ordenador pantalla Grande Se dispersan Lo mismo sale Esto aquí La barra en otro lado En fin Un cacao Bueno Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a poner en marcha ¿Vale? Bueno ¿Por qué no tenemos Las barras tan transparentes Y todo eso? ¿Por qué? Tienen que estar transparentes Es que tienen que estar transparentes Es que no tienen más remedio Porque estamos muertos Estamos muertos de sed Y estamos muertos de hambre Las tres cosas Estamos Edit Esto Bien Vale Por esto No sale la barra así Salud Tenemos cero No tenemos salud ninguna Salud tenemos que ponerle Que tenemos cien Que estamos a plena salud Cuando entramos Hambre Estamos a cero Estamos muertos de hambre Vamos Tenemos que ponerle cien Y sed Estamos Que nos bebemos un lago ¿Eh? Cien ¿Vale? Ahora sí Ahora hemos llenado la barriga Estamos De salud perfectamente Y todo perfectamente Vamos a ponerlo en marcha Y aquí está ¿Vale? Lo que yo os dije De los De la anchura ¿Vale? ¿Vale? Efectivamente Está bien Pero La barra está muy ancha ¿Vale? La barra Hay que bajarla un poquito No hace falta Que llegue Donde está la imagen Esto ya es cuestión De De cada uno Es largo Si está bien Porque hay que quedan Así infinita Así infinita Y la traemos Para abajo Una lojita Así puede ser Y así infinita Y la traemos También para abajo Y está todavía Más fina Que no ¿Vale? Esto no aparece así Porque es como Lo desmodeado Si lo hubiéramos llenado A tope Aquí la transformación Ahora no Ahora no me deja ¿Vale? Esta también más finita Esta también más finita Que el filete Que el filete ya no sea Harte de comer Ya no sea tan grande Y que la botella En vez de ser de dos litros Sea De uno De uno Vamos a cerrar por aquí Vamos a cerrar por aquí Y vamos a ver que tal Se ve ahora Ahora se ve mejor Esto ya se ve mejor ¿Vale? Bueno ya en el próximo vídeo Vamos a ponerle Les vamos a poner los valores Porque una vez que arrancamos el juego Ya las barras de salud O sea De sed Y hambre Mejor dicho Bueno y la de salud también Ya todo Ahí influye ya todo Una vez que lo ponemos en marcha Empiezan ya a bajar Muy poco a poco Pero empiezan a bajar ¿No? Y eso ya lo vamos a hacer En el próximo vídeo Pues si os ha gustado Dadle por ahí un clic A me gusta ¿Eh? Y un saludo a todos Y inscribirse ¿Vale? Hasta luego Un saludito